Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a NutriNatura, su programa de salud natural el día de hoy. Amigos, el día de hoy vamos a dedicar este programa otra vez al COVID, pero vamos a hablar como tema de fondo acerca de las nuevas variantes del virus COVID-19 que están apareciendo en el mundo. Unas nuevas mutaciones que este virus está presentando en estos tiempos, ya casi a año y medio de su aparición desde diciembre del 2019. Pero primero vamos a discutir acerca de una pregunta interesante para varias personas que aún están poniendo en tela de duda la vacunación obligatoria y gratuita que se debe hacer contra esta enfermedad. De eso vamos a hablar inicialmente. Amigos, esto es NutriNatura. La información que se discute aquí en este programa es información general y de salud pública. Los temas también son de dominio público. Para cualquier consulta precisa sobre su salud, usted cuente con la opinión de su doctor. NutriNatura, su programa, es informativo, educativo y de entretenimiento sobre salud natural. Este no es un programa médico, no está hecho por médicos ni debe ser usado como una guía médica. Los productos naturales no reemplazan los medicamentos de su doctor. Haciendo esta premisa empezamos nuestro programa, siempre agradecidos por la gentil audiencia que usted nos presta a través de Estereo Amor. A continuación, nuestro teléfono y direcciones para ustedes. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de NutriNatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger. Una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534. NutriNatura. Los profesionales de la salud natural. Usted puede encontrar NutriNatura en cada uno de los locales de Dibari en todo el país. En San Ignacio Cayo, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de San Ignacio, que está en Burns Avenue. En Belmopan, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Cardinal Avenue, Belmopan. En Orinjuac, usted puede encontrar NutriNatura en Dibari de Orinjuac, que se encuentra en Park Street. Y en Ciudad de Belice, usted puede encontrar NutriNatura en el edificio Dibari, Albert Street, al lado de Danton Plaza. NutriNatura. Los profesionales de la salud natural. A estas alturas, muchísimas personas aún no se han vacunado. Es cierto que hay un cronograma, es cierto que a veces tenemos ocupado nuestro día. Y obviamente, una de las grandes preocupaciones es trabajar y conseguir el dinero para poder mantener a nuestra familia. Pero hace dos años, nadie se imaginaba que esta pandemia y este virus iban a cambiar nuestro estilo de vida. Nadie esperaba despedirse de tantas personas en tan poco tiempo. Y hoy por hoy, como ya lo dije en un programa anterior, prácticamente todos hemos sido tocados de alguna u otra manera por este virus. Yo lo que quiero es incentivar a las personas que están escuchando este programa a que se apliquen la vacuna. Vacunarse tiene muchísimos beneficios. Pero ¿qué cosa es una vacuna? Vamos a hablar en palabras sencillas y bastante prácticas. ¿Qué pasaría si usted toma a 10 hombres y mujeres en edad regular, entre sus 20 a 30 años, físicamente aptos, y los envía usted a la guerra? ¿Los envía usted a combatir el crimen? ¿Los envía usted como parte de la justicia? Probablemente estos 10 personas vayan a ser abatidas rápidamente por las fuerzas del crimen. Simplemente porque, a pesar que son jóvenes y estar aptos, no han tenido ninguna preparación. No han tenido preparación física, es decir, preparación militar, que incluye también defensa y táctica. Estrategia militar. Es por eso que probablemente de estas 10 personas quizá no sobreviva ninguno, o quizá solamente uno. Para una persona que tiene entrenamiento militar, que ha pasado ese entrenamiento de una manera progresiva y bajo vigilancia y supervisión, llega un momento en que se le da la licencia para poder trabajar entre las fuerzas del orden y la justicia, porque simplemente está preparado. Ya está listo. La vacuna es más o menos igual. La vacuna está hecha para entrenarnos a nuestro cuerpo a vencer la enfermedad real que puede traer un patógeno, un agente patógeno, como un virus o una bacteria. La vacuna es un virus o una bacteria o un agente biológico atenuado, es decir, disminuido en su capacidad patógena, y está hecho para entrenar a nuestro cuerpo a vencer la enfermedad real. Es un entrenamiento. Hoy se ha demostrado que las vacunas de COVID-19 que se están aplicando son seguras y efectivas para prevenir el COVID-19. En el caso, por ejemplo, que uno adquiera la enfermedad, que uno contraiga el COVID-19, la vacuna puede ayudar a evitar que se enferme gravemente o que uno muera. Al vacunarse uno mismo, también está protegiendo a las personas que lo rodean, en particular a quienes corren un mayor riesgo de tener complicaciones graves a causas del COVID-19. La vacuna del COVID-19, así como toda vacuna lo es, es una forma segura de ayudar a desarrollar la inmunidad que nuestro cuerpo necesita para vencer la enfermedad real. La vacuna elimina las posibilidades de reacciones del COVID-19 potencialmente fatales, incluso la muerte. Más y más pruebas sugieren que las personas completamente vacunadas tienen menos probabilidad de contagiarse sin mostrar síntomas, o sea lo que se denomina una infección asintomática, y están potencialmente menos propensas a transmitir a otras personas el virus que causa el COVID-19. Es cierto que la vacuna presenta efectos secundarios, y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque. Usted puede escuchar estos programas en nuestro canal Nutrinatura en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, compártalo en sus redes sociales y escuche su programa Nutrinatura las veces que usted crea conveniente. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube Nutrinatura y siempre promocionando nuestros productos Nutrinatura. Los productos naturales que usted necesita, los productos que usted quiere para su salud. Nutrinatura en su canal de YouTube con sus programas de salud natural. Nutrinatura, los profesionales de la salud natural. Uña de gato es una poderosa planta de la jungla amazónica. Eleva su sistema inmune, ayuda a combatir las infecciones, inflamación y el dolor efectivamente. Sus propiedades antiinflamatorias podrían ser las responsables de sus beneficios sobre el sistema inmunológico. Uña de gato es efectiva en reducir la inflamación del cuerpo y reducir los síntomas de las enfermedades de desgaste. Uña de gato de Nutrinatura está en Vibari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Walk, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Downton Plaza. Llámenos al 601-9534. Nutrinatura, profesionales en salud natural. Amigos, esto es Nutrinatura, su programa de salud natural, hoy hablando acerca de la vacuna del COVID y también las diferentes variantes que están apareciendo en el mundo. Decíamos de que es cierto de que la vacuna puede presentar diferentes efectos secundarios después que usted la ha recibido. Y estos efectos secundarios son signos normales de que su organismo está generando protección. Estos efectos secundarios pueden afectar su capacidad de realizar actividades diarias, pero deben desaparecer, deberían desaparecer al cabo de pocos días. Hay algunas personas de que sí, no van a sufrir ningún efecto secundario. Se ponen la vacuna y van a estar bien, vamos a decir así. Efectos secundarios comunes, por ejemplo. Vamos a hablar de ello. Primero el dolor. Generalmente el dolor aparece en el brazo donde se le ha inyectado la vacuna. Eso no exime de que el otro brazo o alguna otra parte de su cuerpo no le vaya a doler. En el lugar donde se ha aplicado la vacuna puede aparecer un enrojecimiento y una inflamación, una hinchazón. En el resto del cuerpo y a lo largo de las horas en la cual la vacuna atenuada de COVID está trabajando, haciendo que su sistema inmunológico se prepare, usted podría manifestar cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular como calambres, escalofríos, un poco de fiebre o temperatura como se le dice, y náuseas. A partir de la aplicación de la vacuna y gracias a la popularidad de este programa, gracias a usted por elegir este programa, he recibido diferentes llamadas con opiniones de muchos amigos y me han hecho notar de que la vacuna podría estar afectando probablemente al cuerpo con infecciones oportunistas. Por ahí una señora, por ejemplo, me dijo que su doctor le había avisado que esa infección urinaria era por el COVID-19, por la vacuna, perdón. Otra señora por ahí manifestaba unos calambres en el estómago. Sin ninguna otra razón de que sea una enfermedad, la vacuna del COVID podría afectarle, pero no negativamente ni tampoco agresivamente. Sin embargo, una persona que se ha aplicado la vacuna del COVID tiene un periodo de descanso de 24 horas, 24 horas en el cual tiene que evaluar síntomas que pueden estar asociados a la vacuna. Si usted tiene un médico particular o un médico de cabecera, pida primero su opinión, opinión profesional, antes de aplicarse la vacuna. Su médico es quien más lo puede aprobar para ver si usted aplica la vacuna o no. Si usted va a tomar algún medicamento después de la vacuna para protegerse del dolor o la inflamación o algún otro factor de los cuales hemos citado, debe por favor consultar a su médico. Incluso si es un medicamento de venta libre, o sea, sin receta médica. Estamos hablando de ibuprofeno, acetaminofeno, aspirina, algún antihistamínico o algún analgésico. Pida la opinión de su doctor. Estos medicamentos podrían ayudarlo a aliviar los efectos secundarios posteriores a su vacuna. Muchas personas ya se están aplicando la segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Yo personalmente me apliqué la vacuna en mayo, la primera dosis, y la segunda dosis me corresponde en agosto. Este es el tiempo, ya es breve para mi segunda dosis de la vacuna del COVID-19. Personalmente puedo comentar que sí sentí un dolor en el brazo, pero no fue a las 24 horas, fue a las 48 horas, donde sentí un calambre con adormecimiento. Sentí un poco de dolor de cabeza en los días posteriores. Yo lo asocié a la vacuna y como algo personal y privado, es solamente un comentario personal que comparto con ustedes. Cuando tengo a veces algún dolor de cabeza, me gusta tomar bastante un té de manzanilla con anís, con el anisite. Todo esto se puede encontrar aquí en Belice. Alivia bastante y me ayuda a descansar cuando tengo pues una jaqueca, un dolor de cabeza. Más allá de eso, podría dar fe de que no experimenté ninguna otra reacción, pero podría haber reacciones en diferentes personas de diferente tipo. En el siguiente bloque vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de cepas o de mutaciones del COVID-19. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de Nutrinatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger. Una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutrinatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta. Cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutrinatura lo vamos a atender. 601-9534. Nutrinatura. Los profesionales de la salud natural. Uña de gato is the powerful vine from the Amazonian jungle. Uña de gato may support your immune system and possibly helping fight infections, swelling, skin riddening, and pain more effectively. Its anti-inflammatory properties could be responsible for its immune benefits. Uña de gato is thought to reduce inflammation in your body, easing rheumatoid arthritis symptoms as a result. Find uña de gato from Nutrinatura Adivari, San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, and Belize City Albert Street next to Danton Plaza. Call to 601-9534 for more information. Nutrinatura Professionals in Natural Health. A estas alturas se han descubierto diferentes variaciones o mutaciones del virus original del COVID-19. ¿Qué es lo que hace que un virus mute? Aún no se sabe. Pueden ser muchísimos factores. El factor ambiental, el factor genético de alguna población, pero lo que sí se sabe es que una cepa nueva viene de un solo virus que ha cambiado y que se ha reproducido dando hijos diferentes. Es ahí donde se, al reproducirse, se disemina conformándose en una nueva cepa, lo cual no quiere decir una nueva enfermedad. Los síntomas del COVID-19 son claros, pero estas nuevas cepas podrían hacer presentar a las personas diferentes comportamientos. Las cepas se dividen en dos grupos. Las cepas de variante preocupante, que son aquellas donde la persona sí presenta síntomas de COVID, y las cepas de interés, que no presentan mayores problemas, pero son dignas de ser estudiadas por su viralidad o actividad virulenta. Vamos a hablar del primer grupo, las cepas de orden preocupantes. ¿Por qué se les llama variantes preocupantes? Porque se ha visto que su transmisibilidad está en aumento, y esto está cambiando perjudicialmente los datos epidemiológicos. La epidemiología es la parte de la medicina que estudia el desarrollo de una epidemia y la incidencia de las enfermedades infecciosas en la población. Es una rama de la medicina que se basa en la estadística de los casos presentados, o sea, de la casuística de alguna enfermedad y de algún agente patógeno en particular. En este caso, el COVID-19. Se ha visto también, por eso se le llama variantes preocupantes, que hay un aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad. Entonces, algunos puntos de síntomas y signos del COVID han cambiado. Y también preocupa, por eso se le llama variantes preocupantes, porque se ha visto una disminución de la eficacia de las medidas sociales y de salud pública, o a través de los medios de diagnóstico, las vacunas y los tratamientos disponibles. Por eso son preocupantes. La primera variante preocupante se le llama la cepa alfa. Le han puesto nombres de letras griegas, la letra A o letra alfa. Esta cepa fue detectada en el Reino Unido en septiembre del 2020, por primera vez, y se le puso la cepa alfa del COVID-19. Se ha descubierto, según estudios, de que esta variante es entre un 43 y un 90% más contagiosa que el tipo nativo, es decir, que la cepa original de COVID-19. Se ha observado un aumento similar en el rasgo de contagio en estudios realizados en Dinamarca, Suiza y también en los Estados Unidos. Esta variante alfa causó un 71% más de fallecimientos, en comparación con las cepas de COVID-19 anteriormente observadas en el Reino Unido. Sin embargo, hay algunos estudiosos que dicen que la letalidad aún se mantiene al rango del COVID-19. En el Reino Unido, a partir del otoño del 2020, hubo un aumento drástico en el número de casos de COVID-19, a pesar de que ya se había puesto la vacuna. El gobierno británico tuvo que implementar toques de queda y medidas de cuarentena una vez más en todo el país a partir del 4 de enero. Una nueva cepa puede llevar otra vez a una cuarentena o a un nuevo protocolo según el Ministerio de Salud del país que está afectado. Vamos a hablar ahora de la cepa beta en el siguiente bloque. Amigos y amigas de NutriNatura, a partir de este mes tenemos delivery para los productos de NutriNatura en los límites de la ciudad. Si vives en Ciudad de Belice y quieres tu producto NutriNatura en casa, así como otros productos de Dibari, solamente tienes que llamar al 601-9534 para delivery de productos NutriNatura. 601-9534. NutriNatura y Dibari siempre llevando el mejor servicio para usted. 601-9534. Delivery de productos NutriNatura en Ciudad de Belice. Usted puede marcar en este momento el 601-9534. Teléfono privado de NutriNatura. 601-9534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono. Puede hacer una llamada. Puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de NutriNatura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en NutriNatura lo vamos a atender. 601-9534. NutriNatura. Los profesionales de la salud natural. Amigos, esto es NutriNatura. Hoy hablando de las diferentes categorías de nuevos virus de COVID-19 las nuevas variantes o mutaciones que han aparecido en diferentes partes del mundo. Esta cepa beta apareció por primera vez en Sudáfrica en octubre del 2020, en un asentamiento cerca de la bahía de Nelson Mandela. Se cree que la variante beta mutó en mayo del 2020 y fue la primera mutación que ha surgido a partir del virus original del COVID-19, observándose como variante de preocupación. Se observó que esta nueva cepa es más común entre gente joven sin antecedentes de enfermedades agudas y presentaba un mayor riesgo de enfermedad grave en el grupo de edad en comparación con el tipo nativo. Comparte ciertas similitudes con la cepa alfa. Crea mutaciones muy parecidas al del virus de la cepa alfa y preocupa bastante porque podría desarrollar resistencia a la vacuna y aumentar el contagio. Hoy por hoy, en este momento, los fabricantes de vacunas como Johnson & Johnson, Pfizer, Biotech, AstraZeneca Oxford, Sinopharm y la Moderna informaron que la variante reduce la protección de la vacuna y desarrolla resistencia contra los anticuerpos. La siguiente variante es la cepa gamma. Esta fue detectada por primera vez en Japón, en pasajeros que viajaban desde Brasil en enero del 2020. Se estima que esta cepa, la cepa gamma, fue responsable en el repentino aumento de casos de COVID en la ciudad de Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas, a principios del 2021. Cuando se hizo la investigación en el análisis de sangre de la población de Manaos, realizada en octubre del 2020, se descubrió que el 76% de los residentes de la ciudad tenían ya anticuerpos desarrollados contra el COVID-19 que estaban por encima de la tasa del 67%. O sea, esto indica una inmunidad colectiva. La misma población naturalmente está creando sus defensas y aumentándolas. Aún así, se catalogó una nueva ola de pandemia en la ciudad de Manaos, en Brasil, en enero del 2021, lo cual generó preocupación de que el cambio en el virus hiciera que la protección de anticuerpos natural contra el tipo nativo fuera ineficaz. Cuando hablamos de tipo nativo, nos estamos refiriendo a la cepa original del COVID-19. Oiga, naturista, ¿qué es eso de cepa alfa, beta, gamma? ¿Cómo yo debo entender eso de una mutación? Los virus son estructuras proteicas simples, con una cadena genética. Y voy a explicarlo con un ejemplo. Digamos, por ejemplo, que estamos jugando un partido de fútbol. Hace poco se jugó la Copa América en Sudamérica. Aquí se está jugando la Copa Centroamericana. No sé si es la CONCACAF. Y en Europa terminó hace poco la Copa Europea. Bueno, en esos partidos se acostumbra a utilizar balones oficiales. El balón de fútbol, ¿no? La pelota de fútbol tiene que ser oficial. ¿Qué significa oficial? Que el organismo que está convocando al evento consigue pelotas nuevas de fábrica con peso y medida oficial. El peso del balón tiene que ser rectificado y estándar. La llenura del balón con aire tiene que ser estándar. El tamaño tiene que ser estándar. Y la hechura, la manufactura de la pelota, tiene que ser estándar. Todo tiene que estar estandarizado o normalizado por la asociación que está convocando al evento. Y no estamos hablando de una pelota. Estamos hablando probablemente de 200 pelotas diferentes, pero todas con los mismos valores estándar. ¿Esto para qué? Para provocar la menor posibilidad de riesgos por fallas del equipo que se está utilizando. En este caso, el balón. Y ahí están los mejores jugadores, de repente, de Brasil contra Argentina en la Copa América. Sin embargo, y vamos a poner los ejemplos en este momento, el estadio de fútbol vendría a ser nuestro cuerpo. Los jugadores de fútbol vendrían a ser nuestras células de defensa. Y la pelota de fútbol viene a ser el virus. En algún momento del partido, alguien de repente del público se roba la pelota oficial y tira una pelota nueva. Ningún jugador va a querer patear esa pelota nueva porque no está rectificada, no está normalizada. Ellos tienen prohibido jugar con una pelota que no haya sido normalizada o estandarizada por la asociación que convoca al evento del partido de fútbol o la copa de fútbol. Y sin embargo, y más aún, nadie quiere jugar. Todo el partido se paraliza porque han cambiado el balón. Ese nuevo balón es una nueva cepa. Es un balón de fútbol. Tiene la forma, el tamaño, pero no es oficial. Entonces los jugadores no lo reconocen y todo el partido se paraliza. Tiene que venir el referee, sacar ese balón, analizarlo, rectificarlo, todo en el mismo momento. Obviamente va a pasar mucho el tiempo y traerlo rectificado para que puedan jugar. Ese nuevo balón, esa nueva cepa, puede engañar otra vez a nuestro cuerpo, a nuestras células de defensa, que no lo van a reconocer y la enfermedad se va a propagar otra vez. Entonces, antes de ir a la parte final del programa, ¿cuál es la conclusión? Si tenemos nuevas cepas de COVID, aún tenemos que mantener las reglas impuestas por nuestros gobiernos, promulgadas por los ministerios de salud y por el equipo de salud para poder controlar el contagio, el distanciamiento social, el uso de mascarillas, la limpieza con spray de las áreas de riesgo que puedan estar contrayendo el COVID, superficies comunes, lavarse las manos con jabón varias veces al día. Estas reglas no han cesado, aún a pesar de que estemos vacunados. Tenemos que ser conscientes que en esta batalla estamos todos juntos. Y yo digo esto, la persona que no se quiere vacunar, la persona que está rechazando la vacuna, simplemente está obviando, está ignorando a la gran cantidad de personas, de amigos, de familiares que han perdido la vida por este virus. Hagamos de que la partida de estos seres queridos, de estos amigos, no haya sido en vano. Aprendamos a respetar las vidas que se fueron cuidando nuestra propia vida y la vida de los demás. Yo quiero que este programa que va a continuar, porque aún nos falta hablar bastante, de las variantes de interés y una última cepa preocupante, que es la cepa delta. Yo quiero que este programa sea un incentivo para tomar conciencia de que el COVID está entre nosotros todavía. No se ha ido. Es cierto, estamos preparados, nos sentimos más fuertes. Muchos negocios ya están abriendo, gracias a Dios, porque hay muchos amigos que no tenían trabajo. Pero aún todavía tenemos que mantener el distanciamiento social y todas las reglas de precaución contra el contagio. Oncofen permite desinflamar y detener el dolor, tratar esas irregularidades en el periodo y prevenir la degeneración de sus órganos femeninos. Oncofen lo usa la señora para una limpieza íntima, profunda y eficaz que le traiga tranquilidad y comodidad a su vida. Oncofen permite restablecer a la normalidad sus funciones y tener más años de salud femenina. Oncofen, el producto natural para la protección y mantenimiento de la mujer. Oncofen de Nutri Natura está en Dibari, San Ignacio Cayo, Burns Avenue, Belmopan, Cardinal Avenue, Orange Rock, Park Street y Ciudad de Belice, Albert Street, al lado de Donton Plaza. Llámenos al 6019534. Nutri Natura, profesionales de salud natural. Usted puede marcar en este momento el 6019534. Teléfono privado de Nutri Natura, 6019534. Usted puede hacer un mensaje de texto a este teléfono, puede hacer una llamada, puede hacer también una llamada de WhatsApp o mensaje o correo de voz. También tenemos el servicio por Messenger una vez que usted le dé me gusta a la página Facebook de Nutri Natura. Contáctese con nosotros para cualquier duda o pregunta, cualquier tratamiento o producto natural que usted haya escuchado o que usted quiera clarificar. Aquí en Nutri Natura lo vamos a atender. 6019534. Nutri Natura. Los Profesionales de la Salud Natural. Oncofen. Helps to strain and purify the uterus, ovaries, and cervix. Oncofen. Helps to cleanse blood. Helps to maintain healthy hormonal levels. Oncofen. Can help to maintain a healthy reproductive system in support of conception. Oncofen. Helps maintain a more normal and regulated menstrual cycle and help your body to expel the waste. Find Oncofen at Nutri Natura inside the body. San Ignacio Cayo Burns Avenue, Belmopan Cardinal Avenue, Orange Walk Park Street, and Belize City, Albert Street, next to Downton Plaza. Call to 6019534 for more information. Nutri Natura Profesionales in Natural Health. Amigos, este es el programa hasta aquí y vamos a continuar en el próximo programa hablando de la cepa delta y la cepa delta plus, así como también las variantes de interés, que son muchas también, que no presentan esa virulencia, pero que sí son dignas de ser estudiadas para ver hasta cuánto se puede propagar y cuánto se puede aprender de este virus de COVID-19 que ha cambiado completamente todo nuestro aspecto social, nuestro comportamiento social y nuestro esquema de salud tradicional. Amigos, muchísimas gracias por escuchar el programa. Ha sido un programa completamente informativo. Muchísimas gracias a Estereo Amor por permitirnos ingresar a sus hogares. Muchas gracias Jorge León. Un saludo muy especial para usted y con quien dejamos a continuación en grata compañía a lo largo del día con música y noticias en su emisora favorita Estereo Amor. Amigos, conmigo será hasta el próximo programa Primero Dios, deseándoles que estén bien de salud, que tengan un excelente día y que Dios nos bendiga.